Vamos a seguir con otros asuntos que tienen que ver con... Hace unas semanas el Banco República denunció intentos de estafa, justamente a través de sitios similares. Pero vamos a abordar ese tema desde la perspectiva de un ingeniero. Y es por eso que estamos en comunicación hasta ahora con Danilo Espino. Danilo, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, José Mato? ¿Bien? Bien, Bárbaro. Un placer saludarte, Danilo. Bueno, la idea es un poco centrarnos en esta advertencia que hacía el Banco República sobre eventuales estafas que se realizan a través de Internet, en las cuentas bancarias y demás. ¿Cuál es la visión a propósito de eso? Y, bueno, ¿cómo poder evitar justamente este tipo de estafas? En no caer en aquello del cuento del tío, pero ayornado y sumado a la tecnología. Bien, primera cosa lo definiste perfectamente. Es justamente el cuento del tío, pero siglo XXI, por llamarlo de alguna forma. Ahí está. La estafa técnicamente se llama phishing, que se define como suplantación de identidad. ¿A qué nos referimos con esto? Que lo que se intenta hacer es una estafa enviando correos, haciéndose pasar por determinada entidad o persona, jugando con la confianza que uno puede tener sobre esa entidad o persona para obtener datos de esa otra persona que está recibiendo ese mensaje. En el caso puntual del Banco República, lo que se está enviando son mensajes que están solicitando tanto el número de cuenta, contraseñas y demás, de manera que uno esté enviando esos datos a los potenciales atacantes. Como sugerencia, ante este tipo de ataques, ante este tipo de mensajes, lo primero que se debería ver es, primero, el cuerpo del mensaje. ¿Qué asunto tiene el mensaje? ¿Y desde qué dirección de correo electrónico está llegando? Es decir, en estos casos, por ejemplo, del Banco República, evidentemente nunca va a llegar una comunicación oficial del Banco República o de alguna entidad de una cuenta que no sea oficial del Banco República. Es decir, no va a venir de una cuenta de Gmail, de Hotmail o demás, o similares. Luego, si ya antes de abrir el mensaje ya podemos identificar eso, lo primero que yo sugeriría es no abrirlo. Porque ya el abrirlo implica tener un dato, podría llegar a dar un dato a esos atacantes. Ahí está, Danilo. Me quiero centrar en eso brevemente, justamente. Porque además a nivel estético, incluso, los estafadores utilizan una paleta de colores. No sé cómo se le llama técnicamente, pero la página es similar a la original. Desde el Brow, por ejemplo, en este caso se ha dicho que no se va a pedir bajo ningún concepto, ningún dato. Ahora, ¿qué pasa cuando envían un link desde un mail X, como vos estabas explicando, y la persona entra allí? ¿Qué datos obtienen concretamente y cómo nos pueden perjudicar? Bueno, como te decía al principio, primero el tema de abrir el mail, no solamente el entrar a un link, sino el abrir el mail, ya podría llegar a dar una información al atacante. ¿Por qué? Porque esto, un mensaje, un correo electrónico no necesariamente es solamente texto. Puede tener código malicioso que permita enviar al atacante, por ejemplo, que la cuenta está activa. Al abrir el mensaje, se envía un paquete al atacante y, bueno, de esa manera puede identificar al atacante que ese mail está activo. Si nosotros entramos a alguno de esos links, lo primero que tenemos que hacer al abrir ese link, si no nos dimos cuenta todavía de que es un mail fraudulento, es verificar la URL que se despliega en el navegador al momento de abrir ese link. Porque ahí podemos identificar si esa URL corresponde al Banco República o no. Ahí hay que tener varias consideraciones a tener en cuenta. Primera cosa, que si es evidente que no es del Banco República o de la entidad que estén tratando de simular, está obviamente no hacer más nada, cerrar el navegador y listo. Pero, si no es tan evidente, lo primero que hay que revisar es que no hayan caracteres que estén simulando una URL oficial. Por ejemplo, la página del Banco República, ya que estamos usando siempre este ejemplo, podríamos cambiar la O del Brow por un cero y de esa forma simular que estamos entrando a una página del Banco República. Claro, a golpe de vista, digamos, de alguna manera es igual. O sea, más allá de que se cambie ese pequeño carácter, es igual. Uno, si está distraído, puede seguir de largo. Vos estás hablando también a nivel de computadoras, por ejemplo. ¿Con los celulares pasa lo mismo? Con los celulares pasaría lo mismo, sí. No es tan evidente, no es tan evidente, porque esto que decía de poder ver cuál es la dirección de correo de donde proviene o demás, capaz que no es tan inmediato, no es tan visible en el celular, por una cuestión de espacio nomás, ¿no? De pantalla, de tamaño de pantalla. Pero sí tener en cuenta esto, si accedemos después a los links, ¿no? Es decir, no estar solamente de entrar y solamente ver el contenido de la página, sino también revisar bien qué es lo que dice la barra de navegación, la barra de... Danilo, como experto en estos temas, ¿qué recomendás? Más allá de los chequeos, de no brindar ningún dato personal cuando llega algún correo de estos fraudulentos y demás, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Cómo podemos estar seguros si es que estamos seguros en Internet? Bueno, a seguro se los llevaron presos, ¿no? Pero más que nada lo importante es estar atentos, eso es lo principal, estar atentos a este tipo de mensajes, a no caer, porque esto no es algo específico del mundo informático, es decir, hay que estar atentos. Es lo mismo que cuando uno está recibiendo gente en la casa, que uno viene trajeado y dice que es del Banco República, y es bastante similar, como vos decías al principio, es el cuento del tío, es simplemente estar atentos a ese tipo de detalles. Por ejemplo, otra cuestión que es importante tener en cuenta en este tipo de mensajes es que a veces tienen faltas de ortografía estos mensajes, que no es algo que debería de ser común en comunicaciones oficiales, o inclusive algunas palabras que no están bien traducidas de diferentes idiomas, porque no necesariamente estos ataques provienen desde Uruguay, sino que provienen de otros países. Y finalmente, respecto a dónde evacuar, a dónde dirigir alguna denuncia respecto a este tipo de ataques, bueno, he escuchado que algunos colegas han mencionado, digo colegas tuyos, José Ema, que mencionaban que dirigirse a delitos informáticos, tal vez es una buena opción, pero yo también recomendaría que hagan los reportes al Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Informáticos, al CERTUI, que en la página del CERTUI, que es CERTUI, CERT.UI, quise decir, perdón, existe un formulario en el cual se pueden ingresar este tipo de reportes que están dirigidos principalmente a entidades del Estado, pero es importante que el CERTUI como organización, dirección que se ocupa de atender este tipo de ataques, a este tipo de incidentes informáticos a nivel nacional, estén al tanto de que existen estos ataques, pero bueno, no solamente advertir al Estado uruguayo, sino que también a las diferentes empresas a lo largo del país, ¿no? Perfecto. Danilo, también se me ocurre, y yendo un poco al sentido común, es, bueno, obviamente como vos recomendabas, no entrar en ningún vínculo que te envíen, ya sea por mail, por WhatsApp, por SMS, lo que sea, también, bueno, dirigirse al banco, ¿no?, llamar o ir personalmente para evacuar todo tipo de dudas, ¿no? Sin duda, sin duda, ¿no? Primera cosa, como vos decías, no responder a esos mensajes, no llenar ningún formulario, a ver, no va a haber una sola organización, no solamente un banco, no va a haber una sola organización que solicite información personal o contraseñas a un usuario, este, de ninguna forma. Bien. Este, ¿y por qué digo esto? Porque, eh, no solamente el peligro puede estar relacionado a un mail del Banco de República, a un mail de, o a un mail de una entidad específica, porque es sabido y es probable que muchos de por allí tengan esta práctica no muy recomendable, pero uno no puede ser necio, este, de utilizar la misma contraseña para diferentes servicios. Claro. Entonces, si uno se hace pasar, yo qué sé, por el servicio de Outlook, por ejemplo, para pedir la contraseña de Outlook, este, uno puede decir, bueno, no, me sacaron la contraseña del correo electrónico, no pasa, no pasa nada. Pero el atacante, este, sabiendo esto y aplicando técnicas de ingeniería social, lo que va a hacer es agarrar esa contraseña y ese correo electrónico que va a aprobar en diferentes servicios para poder ingresar, por ejemplo, al Banco, al Banco de República, a cualquier otro banco, este, e intentar, y bueno, y podrá acceder a diferentes servicios y bueno, por eso lo principal a tener en cuenta en estos casos es justamente no entregar ningún dato personal, ninguna contraseña, ninguna clave de ningún servicio, en ningún caso vía correo electrónico, vía WhatsApp o lo que sea. Perfecto. Así, eso es lo principal y que creo que es más importante que tenga claro la población en general. Queda clarísimo Danilo Espino, en el final le voy a pedir sus cuatro últimos de la tarjeta y los tres del dorso, si se anima, ¿no? No, muchas gracias. Bueno, perfecto, Danilo Espino, muchas gracias. Muchas gracias por este contacto, muy claro todo. Bueno, muy bien, pasaba Danilo Espino, está bueno estar al tanto de esas recomendaciones para evitar tratar de caer en el cuento del tío. Señores,